bienvenido nuevamente a tu programa favorito sosobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores aquí yo vengo a mostrarte honguito se desahogó con rochi señores pero se desahogó de una manera de que deja claro que está lleno de odio y en una dice de que si él sube para los eeuu primero que rochi ni lil baby ni rochi le van a sabiará cuando él va o sea en poca palabra si honguito consiguió cuatro mejores oportunidades se atreve de nuevo a hacerle lo que le hizo la otra vez a rochi pero bueno señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando ustedes saben que hay un títico rochi se fue para europa y hubieron unos muchachos que lamentablemente no pudieron ir que estaba en el catálogo que iban pues esto ha causado de que estos muchachos dígase principalmente honguito y chucky delegua pues ataquen a rochi feo en las redes sociales recientemente honguito pues estuvo haciendo un like y en ese live se estuvo desahogando porque no pudo ir a europa no vamos a hablar mucho vamos a mostrarle el like completo la declaración de honguito miren los videos ya tengo que tener bala bala dime bro tengo todo lo mío ya tengo todo lo mío que nadie tenga lo mío qué charada me está portando mal honguito va en el otro viaje te está portando mal en el otro viaje va nino sin gaso más déjese tranquilo yo en el otro viaje tú en el viaje que va en el chucky el viaje que va en el chucky es igual ese que tú vas tú y el chucky mira oye 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 mira oye 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 habla con el patrón a trescientos, quinientos mil dólares. Tengo que estar rápido. En el otro viaje, en el otro viaje, este viaje le tocó a Michael Pong y los muchachos, que se estaban portando bien. Pero si yo me pongo a hablar. Estaba haciendo mucho lío en este viaje. Rapa, tu madre por el muro se fue como con diez fichas, sin tu madre. Así no, un grito, así no. No, porque el guamo tenía que ir obligado, o sea, eso tenía que ir obligado. No venga al otro viaje, en el próximo. Ni no, mira ni. Eso es mentira, que el guamo te quiere muchísimo. No te pongas a llevarse de la gente. Yo sé que el guamo quiere, pero son los cingasumatos que vienen afinando. No te pongas a llevarse de la gente, mentira. Te está dejando, te está dejando usar. Yo amo al Gantel y a Rochi, nada más. A Guardo y a Rochi. Ahí te quiere todo el mundo, ahí te quiere Guardo Calle. Todos te amamos, monito. Todos te amamos, todos. A esta que yo quiero. Rápido. No te quiero. A Guardo Calle, que yo quiero y a Rochi. Después ama nadie. ¿Cómo que no? Porque el mono te ama y Ricky. El mono me ama de qué? Ricky, todito, te quiere el loco, todito. Ricky no corre. Oquito. Eso, nena, tú vas a hacer tu gira tú ahora. Olvete de él. Diablo hace, me voy a casar con una vieja. Pasé una gira para Nueva York, tú, ¿verdad? Y cómo que tú vas a casar con una vieja, hombre de Dios. Estás desesperado, un guito, por viajar, señores. Estás dispuesta a casarse con una vieja. Te tengo que bajarte en casa para que te lleves por Miami. Gira con un guito, por el sol y Puerto Plata. Estamos llevando a Azua, Puerto Plata. San Francisco. San Cristóbal. Todo lo más. Nino. Nino, esto es lo que te está curando, Nino, dólares. Pero que si no es tu tiempo de ir para allá, el guapo te va a llevar. Tu vas para allá. Tu vas para allá. Tu vas para allá. Tu vas para en Estados Unidos, eh. Tu vas para en Estados Unidos, un guito. Guay, pero si yo fuera en Estados Unidos. Yo vengo como... ¡Quiero! ¡Aguardo! ¡Calla que lo quiero! Ya, Rochi. Después más nadie. Yo vengo como Libaby de para allá, eh. Me queda chiquito Rochi. De para allá. Oiga, yo me voy a poner Libaby para allá. Me queda chiquito Rochi. Oiganlo de nuevo. ¡Quiero! ¡Aguardo! Oiganlo de nuevo. Yo vengo como Libaby de para allá, eh. Me queda chiquito Rochi. Yo vengo como Libaby de para allá. Me queda chiquito Rochi. O sea, en pocas palabras. Si un guito se ve con cuarto y le puede frontear a Rochi, le va a frontear. Oigan como él lo dice. Yo vengo como Libaby de para allá. Me queda chiquito Rochi. O sea, en pocas palabras. Eh... Bueno. Yo no iba a decir nada porque hay que recordar que un avionguito se viró feo. A Rochi se le viró feo. Y aquí está dando indicios de que si en un momento él se ve monetariamente hablando heavy y puede frontear, lo hace. Bueno. Vamos a seguir mirando el video. ¡Quiero! ¡Aguardo! ¡Cállate! Yo vengo como Libaby de para allá, eh. Me queda chiquito Rochi. Me queda chiquito Rochi. Es que para un entendidor poca palabra basta. De para allá. No te puedo quedar por ahí oíste. La suerte a Dios que yo no tengo ficha ni nada. Gracias va para Dios. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Los Estados Unidos porque yo no tengo ficha. ¡Wow! Bueno. ¡Que eso no se habla por aquí! No yo ya lo dé odio, Michael Pong cuando venga. Le voy a pichar a cuatro y como el carro. loco 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 el portavaso se fue el portavaso como que se llama el portavaso marco el boy de un grito guau olvidaste de esto porque hace yo no quiero hacer dita no no creo que las altitas no yo que no sé guaremata porque si mire el asistente se fue como le baby de falla ay dios mío eso es montándole pila mal con point señores que él está ok entonces vamos para adelante para que está tranquilo que yo tengo una compañía ahora que se llama guardo calle record pero yo estoy solo aquí estoy tranquilo que papi papi yo estoy solo aquí yo tengo un pn30 arálico porque el que quiera pasarse ese fue el pn30 en el pn30 de lo que cantan el que si yo no tengo nada si tengo pasaporte ni nada le encanta le encanta los pasaportes a chucky de la iguaya por y por qué tú estás con nosotros yo no quiero ni yo no quiero ni yo no quiero ni para el próximo y el comportamiento tuyo que por eso porque no te llevaron que te iba a ser lío pero europa no 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 es el dolor de un grito que marcó y se fue y él no 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 y no 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 ni para el próximo y el comportamiento tuyo no 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 y para que me enseñe la baña para buscar todos esos cuartos mio no 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 tranquilo no tranquilo yo no tranquilo tuyo que por eso porque no te llevaron que te iba a hacer el hijo pero europa cuando había tumbado la torre eiffel ahí en parís no cuando era poquito por el agua y tumbaba la torre eiffel lo que pasa se está portando bien y los muchachos están allá está cargando los vasos bien tú me entiendes tú no sabes nada de eso no 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 calpita pero una familia él lo va pincha a las cuatro como el carro cuando venga tuve yo voy a sentarse para que me enseñe la vaina para buscar tu cuerpo yo y poder de la gente se fue guardó se fue Se fue el rojo. Se fue el rojo. Se fue el rojo. No, yo no estoy llevando a la gente. Se fue el rojo. Yo ni fui para el aeropuerto, pa' el bar. Pa' mi me enlloro y enllanto. Tengo un poquito. Tengo un poquito. Tengo un poquito. El brovia, te la vas a llevar. Sueltame. Yo no quiero ni. Yo no quiero ni para el próximo. Es el comportamiento tuyo, por eso fue que no te llevaron. Cuanto hace que tú te diste cuenta que tú no viva. Me vas a tumbar la tarifera. Yo me di cuenta que el niño no viva. No, el último día ya. No. Mi maleta por para dentro. El guapo está portando bien y los muchachos están allá. Estás cargando los vasos bien. Tú me entiendes, tú no estás vendiendo. El guapo está todo. El guapo está mirando. No, 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 no. El guapo está todo. Mientras yo te pido que me pase. Milio, milio, milio. Yo le voy a pinchar a cuatro como el carro cuando venga tú. Mira, yo no quiero ir para ninguno ya. Yo voy a hacer mi gira yo. ¿Cómo vas a sentar en esta semana? Onguito, después yo que te vas a ir en otro viaje. No, tranquilo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no. ¿Dos vas a estuviar? No, en el que hay. Se muero. No, no te vas a llevar de la gente ni te vas a dejar ajar. Se fue. No, yo no estoy. Yo no estoy muero de la gente. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. yo no quiero yo no quiero ni para el próximo el comportamiento tuyo por eso porque no te llevaron que tú ibas a salir el último día pero dile algo de una foto de la torre y fiesta estoy tranquilo el comportamiento tuyo que no te ayuda le van a traer una foto de la torre y fiesta ahora el pana creo que se llama nino dólar el gordito que le está diciendo a un guito del comportamiento tuyo una realidad también un guito ha tenido un comportamiento todo el mundo sabe que un guito demasiado bebé real eso eso influye mucho yo no cambio los 170 que cuando yo cambie son muchos que yo ya ya un guito ya que le tengo mucho contenido a la gente ya suelta mi compañía mía tengo algo 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 y esa es mi compañía pero yo por lo mejor que se llama un hito lo que tiene que ponerte es para los tuyos para cuando el loco venga te haya prendido prendido yo yo voy a salir del estudio tema y tema tema y tema yo voy a soltar para la música en verdad no no pero yo en verdad la voy a prender feo que fácilmente yo tengo un pilote madurísimo compadre para soltar pero que se nota eso no está eso eso no está de que de que de que de que quitar la felicidad de que roche de que yo he dejado el diablo en verdad en verdad en verdad en verdad no le salió a dejar la felicidad de roche ustedes pueden ser ustedes se pueden curar conmigo pero que yo lo que estoy y ando en Perú yo he siempre en la calle y ando en una vaina que no se debe 2021 rapa a su madre que yo no ando en eso bueno ahí están escuchando las declaraciones de un hito donde se desahogó del por qué no lo llevaron a europa vemos que él dice que en verdad a él no debieron dejarlo pero ya ustedes saben la realidad de lo que pasó yo creo que usted que está viendo este vídeo me deje saber aquí debajo la en la caja de los comentarios tu opinión real sobre estas declaraciones de un hito si pudiste ver el vídeo bien estudia y estudiate un hito que tuviste un hito es como yo te dije tú crees que un hito según lo que le expresó si se ve con poder y puede chimpiar con roche y lo hace cuál es tu opinión referente a este manejo que ha tenido un hito porque lo dejaron en la gira de europa déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios y también te recuerdo que no te me vayas de aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones y sobre todo que nunca se me olvide que dios te bendiga en grande a a a a ¡Gracias!